Una reunión de trabajo se realizó en la ciudad de Piura, en la que participaron los directores regionales del INPE, el Consejo Nacional Penitenciario y los directores generales de la sede central. Luego de ardos debates y exposiciones de ideas, se llegaron a importantes acuerdos y metas a cumplir a fin del presente año y proyecciones para el 2016. El director de tratamiento penitenciario César Bocanegra Velásquez dio a conocer los acuerdos planteados en el área de tratamiento. En el área de trabajo penitenciario se va a tener en cuenta cada región, cómo ha avanzado en el tema de la firma de convenios. No solamente eso, sino también cómo el sector privado ha ido ingresando a los diferentes penales en las diferentes regiones. En el área educativa se ha tomado como un punto fundamental la política del Consejo Nacional Penitenciario en relación a analfabetismo cero y también a los convenios que se han realizado al respecto con el propósito de fortalecer la educación. Dado que este año se ha denominado el año de la diversificación productiva y el fortalecimiento de la educación, son los dos pilares de tratamiento que están siendo fortalecidos. Asimismo, en vista a estos nuevos decretos legislativos que se han recientemente aprobado, tratamiento penitenciario tiene la función de desarrollar el reglamento y las normatividades dentro de la institución con el propósito de que estos decretos sean efectivos. Durante la actividad de trabajo, el vicepresidente del INPE, Luis Enrique Arias Méndez, exhortó a los directores regionales a tomar acciones para evitar tragedias ante la llegada del fenómeno del Niño que van a afectar a los establecimientos penitenciarios. Aproximadamente a fines de noviembre ya estamos con el fenómeno del Niño encima. Hemos tenido algunas exposiciones de la Dirección de Hidrográfico y Navegación de la Marina, hemos ciego a la PC y hemos tenido informes muy delicados de esto. Tienen que tomar esto en su verdadera la magnitud. El fenómeno del Niño se viene y se viene fuerte. Entonces, tenemos que tomar las precauciones del caso. Después no van a decir, tengo este problema, tengo este problema. Bueno, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Qué hice esto? Aparte de este plan que le estoy poniendo aquí, le estoy preparando un checklist, una lista de chequeo que he preparado también para que vean qué es lo que han hecho y qué es lo que lo han hecho. Por ejemplo, en esta reunión hemos evaluado en cada una de las áreas en qué estamos, qué es lo que queremos de aquí a fin de año y cómo nos proyectamos hacia el 2016. Entonces, en cada área se han ido tomando acuerdos de tratamiento en el área específica de educación, en el área de trabajo, en el área de asistencia pospenitenciaria y, por ejemplo, se ha quedado de que le tenemos que culminar con resultados favorables la reducción del analfabetismo, tanto el funcional como el absoluto y, de igual manera, dar prioridad en formalizar el trabajo penitenciario en el marco de lo que significa el nuevo decreto legislativo 1239, como también del 1229, que significa la oportunidad de que puedan venir el sector privado a participar en la prestación de algunos servicios penitenciarios que tiene que ver con la educación, con el trabajo, en la parte de tratamiento, de igual manera salud y en materia de seguridad se ha conversado con los directores regionales a fin de distribuir mejor al personal que está egresando de nuestra escuela para poder cumplir mejor la función y se ha visto el tema del presupuesto para estas personas de CAS y, de igual manera, proyectarnos para el próximo año 2016. Asimismo, se ha evaluado todo el problema de cómo va incorporándose el personal penitenciario en este proceso del examen que va a haber el día 20 de noviembre, que es otro examen más de incorporación de los servidores penitenciarios a la nueva ley y seguramente tendremos un compromiso por llevar adelante lo que tenga que significar cerrar los cinco años de este proceso de migración de la ley que termina en junio del año 2016. Tenemos, de igual manera, la evaluación de los establecimientos penitenciarios de las obras que vamos a inaugurar, como por ejemplo el penal de Pucalpa que vamos a inaugurarlo en el mes de noviembre, el penal de Cochamarca en el mes de diciembre. Finalmente, se han recibido los informes de los penales que están en mantenimiento, como Sincuani, San Ignacio, de igual manera Satipo y, de igual manera, el penal de Moquegua que está avanzando en la construcción de la obra. Entonces, son varios temas que hemos ido viendo cómo vamos a resolver el problema de el hacinamiento y, de mejor manera, coordinando para lograr los objetivos, ya que se vienen las fechas de fin de año, viene la Navidad, viene cerrar el año de la mejor manera y ese es el objetivo de esta reunión de directores regionales.